Quiero una mudada, quiero una camiseta de la liga, yo quiero unas sandalias. Estos son parte de los deseos que tienen los adultos mayores del hogar de ancianos en Buenos Aires de Punta Arenas. Por esa razón, en conmemoración del mes del adulto mayor, comenzaron una campaña denominada Apadrina a un adulto mayor. La dinámica es simple. En cada una de las fotografías que compartieron en su página en Facebook, las personas pueden observar lo que piden como regalo. La idea es encontrar la colaboración de todas esas buenas personas como usted para que apadrine a uno o más adultos mayores. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 8916 8728.